Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Entrégalo tú por mí, por favor Estoy en la compu, solo tienes que imprimirlo Y ya está, ¿sí? Ando bien crudo Sí, pues por eso me salí antes de la fiesta Para no estar igual que tú, papá Porque eres un teto Pero yo me la estaba pasando increíble Y al final Todavía boxean con Katherine No cabe duda que lo tuyo Lo tuyo es el reventón Pero aún así hay que cumplir, ¿ok? No vamos tan bien Y la verdad yo no quiero tener broncas con mi papá Por favor, viejo Entrega el trabajo por mí No cambias, mano El objetivo va para allá Bájate, bájate Tú vienes con nosotros Tú no hagas nada, por favor Este no es Alan Ballesteros Es su amigo ¿Dónde está ese junior? Se quedó en su casa, señor Por favor, no me lastimen ya Y si de pérdida nos llevamos a este Este perro no vale ni un peso ¡Vámonos! ¿Está bien, Jorín? Patrón Patrón, patrón Trataron de secuestrarnos Y así estuvieron las cosas, patrón Tengo que agradecer que Alan no estuviera en la camioneta en ese momento ¿Santiago está bien? Sí, patrón La verdad solo fue el puro susto Mire, esto ya fue una gran advertencia, don Ricardo Es más que evidente Que esos delincuentes van detrás de Alan Lo sé Hay que ponerle escolta a mi hijo lo antes posible Pero ya ve que hemos tratado que tenga un guardaespaldas y no se deja Pero ahora su seguridad está en juego Y no voy a dejar que mi hijo se salga con la suya Voy a hablar con él Para decirle que no tiene opción No inventes, pa' Yo no necesito ningún guarura Claro que lo necesitas Esta vez te escapaste de que te secuestraran Pero puedes no tener tanta suerte, hijo No entiendes Ay, no exageres Eres el hijo de una gente importante Nuestros negocios cotizan en la bolsa Y son conocidos Representamos dinero Y somos blanco para la delincuencia No entiendes, hijo, por favor Pues aún así Yo no voy a aceptar tener un guarura, papá Por favor, hijo Escucha a tu papá Lo único que quiere es protegerte Ma, pero tener un guarro es nefasto No puedes ni ir al baño sin que un tarado te esté siguiendo a todos lados Pero más vale tu seguridad que cualquier incomodidad No estoy dispuesto a acceder a la Quiero que estés protegido Y la única manera es que tengas escolta Te lo suplico por mi hijo Voy a vivir con una gran angustia sabiendo que estás en peligro Mejor me moriría si algo te pasara Está bien Voy a aceptar tener guarura Pero es nada más para que tú te quedes tranquilo, ma No, no tienen idea Luego me bajaron, me tenían encañonado Jure que ya no la contaba Ay, no, no, no Ya me imagino el susto que debiste llevarte Yo no sé qué hubiera hecho en tu lugar Ay, ya sé Te voy a apapachar para que se te quite el susto Apapache, ma Ay, mi amor Qué bueno que estás bien Ya nos contó Santi lo que pasó Yo no sé para qué hacen tanto escándalo Como si fuera el primer secuestro que hay en México, ¿no? No, bueno, obvio no Pero me moriría si algo te pasara a ti Nadie cumpliría mis caprichos como tú Ay, porque te lo ganas a pulso, mi amor Oye ¿Quién es ese chalán, eh? Ay, ni me digas Mi papá insistió en que tuviera un guarura Pero me choca que me anden siguiendo A ver, ven En lugar de que andes ahí nada más cuidando mi sombra Mejor haz algo de provecho Carga mis cosas Ay, bueno Lo bueno es que ya tienes quien te cuide Pues, eh... ¿Qué te parece si para que se te olvide el mal rato Organizamos un reventón? Me late Me late A ver, chavos Este fin de semana Fiesta en la alberca de la casa, ¿eh? Por eso me encantas Porque tú sí sabes divertirte Ya, 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 ¿eh? Échales agua, hijo Segundito Ya estoy lista, mi amor Chiquita Qué bien Si te ves el traje de baño Oye ¿Vamos a mi cuarto? Me tienes súper prendido Te habías tardado en pedírmelo Vamos ¿A dónde vas? Lo siento, joven Pero tengo órdenes de no dejarlo solo A ver, yo voy a mi cuarto Tú te quedas aquí, ¿sí? No hay trato, papá No aguanto al guarura que me pusiste Por eso lo corrí Sí, me lo dijo el guardaespaldas Pero tú no te vas a quedar sin seguridad De verdad, no lo aguanto No me dejé ir en paz ni al baño El otro día no me dejó estar tranquilo con Catherine Qué bueno que tocas el tema Siéntate, por favor Siéntate Ya tienes que bajarle a tus fiestecitas Es tiempo de que te hagas responsable Porque tú eres el que va a ocupar mi lugar en la empresa Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que yo me quiera divertir? Ya tienes que ser alguien más centrado Buscar una muchacha que valga la pena Para que formes una familia ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser un esclavo de los negocios como tú? No, gracias Además, ¿a ti quién te dijo que yo quiero tener hijos? Es lo que tienes que hacer Para que puedas continuar con mi legado, hijo Entiéndelo No siquiera empieces con ese tema Porque no me vas a convencer Yo lo único que quiero Es que me quites al guardaespaldas ese Pues tendrás que acostumbrarte que esté contigo Porque no te voy a quitar la seguridad Bueno, si tú no me la quitas Me voy a escapar Porque yo no quiero que nadie me ande cuidando Y nadie lo va a hacer Permiso, Manuel Mi amor ¿Qué te parece si nos volamos la siguiente clase? Y nos vamos a tomar un coffee Ándale Sí, sí, sí Sí me late Pero es que no quiero que el imbécil de mi guarro me siga A ver, tu papá ya te dijo que no te lo va a quitar No te preocupes No sé cómo lo vas a hacer Me acabas de dar una idea Vengan, escuchen Ahorita nos metemos al baño Oye, voy al baño Ten por seguro que no me va a pasar nada Espérame aquí Ha de ser horrible ser guarura No puedes ni ir al baño por estar cuidando a Alan Me gusta mucho mi trabajo, señorita No me puedo quejar Oye, pero dime algo ¿Cómo le haces para tener novia si todo el día estás pegado a Alan? Siempre hay tiempo para todo Sabiéndose organizar Sí Con permiso Sí, propio ¿Qué pasó, mano? ¿Y el joven Alan? No sé, se fue para allá Creo O arriba De pronto para Hay que estar más a las vivas No, sí, no Hay que estar atento, don Disculpe, señor Perdí a su hijo Con ayuda de sus amigos Escapó y no sé dónde está Después hablamos Déjanos solos, por favor ¿Qué es lo que voy a hacer? Alan no quiere entender que está en peligro Él se lo advirtió, don Ricardo Le dijo que se iba a escapar al de seguridad Y así lo hizo Ponle a alguien más No me importa que Alan no quiera que lo cuiden Mi hijo tiene que estar seguro, Manuel Si me permite, yo le tengo una solución A lo mejor le parecerá algo extraña Pero creo que es la única manera que podemos tener a su hijo bien vigilado ¡Sale duro, mi papá! ¡No te dejo! Claro que no, a mí no me va a ganar ninguna vieja ¿A quién le dijiste vieja? ¡No! No hay quien te gane en artes marciales, Geli ¿Sabe qué? Desde chica me gusta aprender a defenderme Me sorprende verlo aquí Vine a hablar con tus superiores Porque necesito que trabajes en la casa donde yo estoy Pero si aún no he terminado mi especialidad en antisecuestros Yo estoy por acabar, pero me quedan unos meses Tus superiores estuvieron de acuerdo conmigo en que ya estás preparada Y que tú eres la persona ideal para este trabajo Por eso te necesito a mi lado Así es que a partir de mañana empiezas tu primer trabajo Pues si mis superiores están de acuerdo, cuente conmigo Gracias, solo que tengo que advertirte algo, mira Este trabajo no va a ser como los demás Es un trabajo muy especial Ella es la sobrina del chofer, don Ricardo Mucho gusto, señorita El gusto es mío Mi nombre es Angélica, pero todos me dicen Geli Bienvenida Siéntete como en tu casa Muchas gracias Espero que aproveches la oportunidad que se te va a dar de estudiar en la universidad de mi hijo Ay, por supuesto, señor Ya quiero terminar mi carrera en negocios A ver, a ver, a ver Pa, ¿le vas a pagar la universidad a esta tipa para que estudie conmigo? Sí, tu papá me va a echar la mano por ser la sobrina del chofer Ah, y te recuerdo, mi nombre no es tipa Me llamo Geli Pa, no inventes ¿Por qué no mejor la metes a una escuela de gobierno o algo así? Quiero apoyar a Geli porque me han dicho que es una buena estudiante Sí, hijo Ayudar a Geli es un gesto muy noble de tu papá Y no tiene nada de malo que lo haga Así que, por favor, te pido que la hagas sentir bien en la universidad Y que la introduzcas en tu mundo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién es esa chava? No la había visto antes Es la protegida de mi papá Va a estudiar con nosotros Pues está muy guapa la protegida de tu papá Ay, no, ni tanto, ¿eh? No, no, no Es la sobrina del chofer y nada que ver con nosotros Además es una pesada, tiene un carácter horrible Lo único que la salve es como esos ojos de gato que tiene, ¿no? A ver, ¿cómo? Espérate, no me digas que ya te está gustando la tipa esa No, claro que no ¿Cómo crees, Katy? Pero ella es una tipa X que tengo que aguantar y ya está No, claro que no Ay, Santi, por fin es sábado Ni pensar en la facultad, ni en trabajos Ah, oye, yo pensé que iba a venir Catering Sí se apuntó, pero la neta la batí ¿Y eso? Pues ya sabes cómo está mi rollo con ella, ¿no? El chiste es pasárnosla bien Aparte, la voy a ver en la noche en el antro Ahorita, ¿para qué la quiero aquí? No, tiene razón No me mentes Ey, esa Geli es una diosa ¿Qué se me hace que te vas a tener que mochar, papá? Ey, Santi, no te pases de lanza ¿Qué? Con Geli no te metas Tranquilo, papá Y pensé que no la soportabas Y ahora resulta que la defiendes No, pero ya sabes Cómo está el rollo con mi papá Ella me la encargó Neta, baby No quiero tener más boncas con el rojo Así que a Geli respétala, ¿no? Ajá Alan, ¿qué te pasa, eh? Últimamente ya no me estás tratando como antes Nada, Katerin Lo que pasa es que Pues he estado en mil cosas Traigo la mente en todos lados Y por favor no me digas Que vas a empezar a hacer dramas Ay, no, no, no Por supuesto que no Solamente que estoy sacada de onda A mí no se me hace gusto que me trates así Ay, equis Oye, no, no, no A mí no me dejas hablando sola, ¿eh? Ey, 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 bájale Con Alan no te metas ¿Qué te pasa? Esto es entre Alan y yo A ti te vale Pues como sea, ¿ok? Yo estoy muy agradecida con su papá No voy a dejar que te pases de lista No, 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 mira La que se está pasando de lista Eres tú, mamacita Que no se te olvide Que eres la sobrina del chofer Estúpida igualada Ey, Angélica Angélica A ver, dime ¿Qué pasó? Casi te agarras a golpes con Katerin Yo te dije Si te defendí fue por agradecimiento a tu papá No A mí se me hace que estás celosa Porque te gusta Pero está bien, no te preocupes Eso se puede solucionar No, no, no No está bien A ver, yo no le veo nada de malo Es evidente que te gusto Tú me gustas a mí Así que mis besos no tienen nada de malo Ya te dije que no Venga, no te hagas del rogar, por favor No beses No No se te ocurra volver a besarme Si yo no te lo pido Esta tipa está loca No lo entiendo Pero lo que sí es que Esa chica me encanta Óyeme ¿Qué te traes con la gelieza, eh? No, nada Por favor, guarda silencio, Katerin Como me doy cuenta que no les interesa el tema Mejor les voy a dejar un trabajo en equipo de dos Que se va a promediar en el examen parcial No es de discusión, jóvenes Y más vale que se esfuercen en este trabajo Porque va a valer el 50% de la calificación ¿Cómo que el 50% es muchísimo? Seguro ya estás contenta, ¿no? Seguro ya estás contenta Ahora por tu culpa tenemos que hacer este trabajo ¿En serio tenemos que hacer ahorita el trabajo? A mí me da flojera Mira, Alan, tarde o temprano lo tenemos que hacer ¿Para qué estar corriendo y haciendo las cosas a la ventón Si podemos hacerlo bien? Pues da igual, ¿no? O sea, si tronamos la materia la cruzamos el próximo semestre Punto Qué triste es ver que tú teniendo todas las oportunidades No las quieras aprovechar En serio que no entiendo qué pasa por tu cabeza Pero no siempre puedes estar de fiesta y reventón Como tú dices, ¿eh? O que cuando estés más grande vas a continuar como hasta ahora No vas a ser chavo toda tu vida Eso ya lo pensaré después Ahora lo que yo quiero es divertirme Estamos jóvenes, hay que conocer, descubrir, vivir la vida Después puede ser muy tarde Te tienes que preparar No basta con ser el hijo de papi Debes saber cómo manejar tus negocios Si quieres seguir llevando esta vida de comodidades que tienes Creo que estás exagerando, ¿eh? Claro que no Tú lo ves fácil porque nunca has tenido que esforzarte por nada Pero el mundo real no es así Por eso te pido que hagamos este trabajo bien y sin pelear Está bien Está bien Está bien Ok Evolución de la economía mundial Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!